Es posible que no lo manden o que no se viabilicen en el ámbito de la legislatura este pedido de desafuero porque no olvidemos que son socios políticos. Ellos desde el año 2016 hicieron sociedad política con Mabel Balconte, con Emilio Cayo, con Bejarano y arreglaron políticamente y consecuentemente cada uno pudo terminar su mandato en los ámbitos provinciales y municipales, en el caso de Balconte se vence a fin de año y es posible que no ocurra, no se trate ese tema. Pero depende de ellos, los compromisos políticos de ellos son muy maleables, de un lado para el otro, no sé cómo actuarán en este caso, pero han sido y siguen siendo socios políticos. Mabel Balconte pertenece al bloque radical, vota con ellos, trabaja con ellos, así que desconozco si el bloque oficialista va a viabilizarlo al tema. Como en este caso de Balconte tenemos la clara demostración de que un diputado puede ser condenado, o sea, el tema es que no se lo detenga. En la medida que no se lo detenga puede ser llevado a juicio y puede ser condenado. Pues bien, si se lo condena una pena que no puede ser condicional, es de prisión efectiva, entonces se pide el desafuero y ahí entra a funcionar los fueros. Pero bueno, estas son las reglas del juego, habrá que examinarlo, habrá que conversarlo, pero yo insisto, son socios políticos, no sé si por ser condenado dejar de ser socio, esta es una cuestión, digamos, muy aleatoria, digamos, que depende del Poder Ejecutivo. ¡Gracias!